El caso de Charles Schmid Desde la década del 50, Elvis Presley empezó el ascenso mítico que lo llevó a convertirse en el rey del rock and roll. Se adueñó de la escena mundial gracias a su música, que estaba inspirada en los sonidos de los ritmos afroamericanos populares en esa época. También ganó fama con sus movimientos prohibidos que escandalizaban a los adultos, pero que resultaron irresistibles para varias generaciones de mujeres. Es indudable que Elvis siempre será el rey. Aún hoy, casi 70 años después de su salto a la fama y de su posterior muerte, sigue siendo una figura muy influyente. Por aquellos años en los que todos bailaban al ritmo del rock de la prisión, no había rostro más popular que el del rey. Charles Schmid lo sabía bien y fue por ello que hizo todo lo que estaba a su alcance para verse como Elvis. Fue como un lobo disfrazado de cordero. Detrás de la apariencia de hombre apuesto y la familiaridad que creaba su parecido con el icono del rock, se ocultaba un monstruo en silencio y al acecho. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Elvis nació en 1935. Siete años después, el 8 de julio de 1942, Charles llegó al mundo. No se conocieron nunca, no tuvieron ninguna conexión, más allá de un leve parecido que Charles sabría explotar muy bien, y la casualidad de que los dos tuvieron un pasado humilde lleno de dificultades. El pequeño Charles nació en Tucson, en el estado de Arizona de los Estados Unidos. Con unas pocas horas de vida, sufrió el más cruel de los rechazos. Su madre se rehusó a criarlo y lo entregó en adopción al día siguiente de su nacimiento. Originalmente fue registrado con el apellido Howard, pero cambió a Schmid cuando sus padres adoptivos asumieron su custodia. Charles y Katherine Schmid se convirtieron en los padres legales del pequeño Charles. La pareja era dueña de un prestigioso hogar de ancianos que les daba buenos dividendos. Era un matrimonio que llevaba una vida muy privilegiada, con un alto poder adquisitivo. Durante un tiempo, el pequeño Charles fue muy feliz y recibió todas las atenciones posibles. Cuando entraba a la adolescencia, sus padres adoptivos decidieron separarse. Su relación se había deteriorado y el daño era irreversible. Charles, que ya era un jovencito, sufrió mucho como resultado del divorcio de sus padres y entonces decidió emprender una cruzada para encontrar a su madre biológica. Durante meses fue completando el mapa que lo llevó a ubicar a la mujer que lo trajo al mundo. Pero cuando logró dar con ella, su madre volvió a rechazarlo. Muy enfadada, lo ahuyentó y le pidió que no volviera a buscarla nunca más. Hasta inicios de 1960, Charles fue un alumno sobresaliente. Desarrolló una personalidad muy carismática. Además, era sociable, amable y muy divertido. Podría decirse que era un chico exitoso. También logró destacar en el deporte al ganar varias medallas como atleta de gimnasia artística. Además de ser simpático y un deportista sobresaliente, todos querían salir con Shmiri, como lo apodaron cariñosamente, sobre todo las chicas de su colegio. Tenía una reputación de rompecorazones. Un día, como suele ocurrir a veces con los chicos que se sienten muy confiados, Charles cruzó el límite de lo permitido. Se robó unas herramientas de uno de los talleres de su escuela. No tenía ninguna necesidad. No era nada particularmente emocionante. Básicamente fue algo que hizo solo porque podía. El resultado fue terrible. Toda su imagen de joven prodigio se esfumó cuando descubrieron el incidente de las herramientas y lo expulsaron de la escuela. Esta situación supuso un punto de inflexión. Charles decidió que no regresaría a clases y que tampoco se graduaría. El joven abandonó la residencia de su familia y se instaló en una pequeña cabaña que estaba justo detrás de la vivienda principal. Se pasaba todo el día allí y con mucha frecuencia organizaba fiestas con grandes cantidades de cerveza a las cuales invitaba a los chicos de su escuela. Cada reunión era financiada con el dinero que le daba su madre, unos 300 dólares mensuales que en aquel entonces eran una verdadera fortuna. Pasaron un par de años y Charles se convirtió en un adulto joven, pero con el comportamiento de un chico mimado. Tenía 20 años, pero se conducía como un adolescente de 15. A menudo visitaba su antigua escuela secundaria a bordo de su descapotable rojo. Cuando llegaba, todos los muchachos se acercaban corriendo. Era un chico guapo, un ídolo, un héroe adolescente. Charles tenía dos muy buenos amigos, Richard Bronze y John Saunders. Eran más que incondicionales con él. Alrededor de ellos tres orbitaba una multitud de jovencitos que solo querían pasarlo bien, ir contra las normas y divertirse en las inmediaciones de Speedway Boulevard, una zona de autocines, locales de moda para beber y sitios agradables para comer las mejores hamburguesas de la ciudad. Charles era el rey del lugar, todo un imán. En ese momento comenzó a gestarse la leyenda del flautista de Hamelin de Tucson. Como el hombre del cuento que hipnotizó a los niños del pueblo con la dulce melodía de su flauta, Charles atraía todas las miradas usando sus encantos. Así se convirtió en un rompecorazones y siempre presumía de sus conquistas sexuales. El nacimiento de una leyenda. Charles no era un chico verdaderamente apuesto, pero compensaba su falta de atractivo con una personalidad muy carismática. Una de sus principales preocupaciones era su estatura. Rellenaba sus botas con trapos y latas de metal para aparentar ser más alto. De hecho, su forma de caminar era tan peculiar que hubo rumores de que tenía los pies de madera. Una de sus botas estaba en un ángulo extraño, como si su pie no estuviera adentro. Apuntaba hacia la izquierda, doblada por el tobillo. Decidido a explotar su apariencia física, se tiñó el cabello de negro, lo dejó crecer un poco y comenzó a peinarse hacia atrás, dándole algo de volumen, tal y como lo hacía el rey. También tomó unas pastillas autobronceadoras para oscurecer el tono de su piel y se dibujó un lunar en el rostro. Buscaba desesperadamente verse más guapo y parecerse al ídolo del momento Elvis Presley. A muchas chicas les gustaban los tipos rudos, entonces Charles vendó parte de su nariz para agregarle un toque de hombre duro a su rostro. Siempre comentaba que se había roto la nariz durante una pelea. El aspecto de Charles y su carisma le facilitaron las cosas a este rompecorazones que hipnotizaba a las chicas al pasar. Como los animales que se mueven en manadas, Charles siempre estaba con sus mejores amigos Richard y John, sobre todo cuando había una fiesta y salían de cacería. Fue justamente Richard el primero en notar los cambios drásticos en su forma de ser. Como su fiel escudero, lo vio perder la cabeza. Una vez más, Charles cruzó el umbral de lo permitido. Esta vez, solo por diversión, tomó a su gato, le ató una cuerda pesada en la cola y comenzó a golpearlo contra la pared. Agitado, con los ojos abiertos y casi desorbitados, se giró hacia Richard y le preguntó si sentía algo de compasión y por qué. Como en aquel episodio de las herramientas robadas de su escuela, no había ninguna necesidad para tal acto de crueldad. Solo quería cruzar el límite y ganar más protagonismo. Dentro de Charles había una voz pequeña pero muy siniestra que iba creciendo. Un monstruo que poco a poco iba apoderándose de él. Llevaba una vida de excesos y cero responsabilidades. Tenía todo lo que quería, pero al mismo tiempo nada era suficiente. Su falta absoluta de empatía, sumada a un exacerbado afán de protagonismo, lo llevó a cuestionar cada norma de elemental respeto por el otro. Finalmente, su parte oscura terminó de definir el rumbo y él decidió que quería sentir qué se siente al matar a alguien. Solamente lo hizo por diversión. Siendo un joven de 22 años, Charles puso su atención en una adolescente de tan solo 15 años llamada Aline Rowe, que era amiga de su novia Mary French. El 31 de mayo de 1964 convenció a Mary para que organizara una cita doble en la que Aline sería la acompañante de John. El plan era que los cuatro saldrían a dar unas vueltas en el auto rojo descapotable. Irían hasta un lugar dentro del desierto donde pudieran conocerse mejor, tomar algo, compartir juntos y divertirse. Definitivamente era una idea muy tentadora y Aline no pudo negarse. La adolescente conocía de vista a John y le parecía un chico atractivo, así que no dudó en subirse al auto. Iniciaron el viaje escuchando música y hablando. Cuando llegaron, siguieron conversando, compartiendo bebidas, historias y risas. De pronto, Charles sorprendió a Aline. Le pidió que lo acompañara a dar una vuelta y ella aceptó. Ambos bajaron del auto y comenzaron a caminar. Mientras tanto, Mary se quedó escuchando música y John iba detrás de ellos, pero intencionalmente rezagado, dándoles varios metros de ventaja. Aquella noche, él estaba particularmente encantador, visiblemente emocionado. Mientras paseaban, habló sobre el cielo azul y despejado, iluminado por millones de estrellas y una luna enorme y brillante. Aline caminaba como hipnotizada y sin que pudiera anticipar nada, Charles la golpeó a traición, con tanta fuerza que la noqueó. Ella se desvaneció por completo y él se le fue encima y comenzó a abusar de ella, aprovechando que estaba completamente inconsciente y que no podía defenderse. Aquella noche en el desierto, a la luz de la luna, se desató el terrible monstruo que Charles llevaba adentro. Cuando terminó de violar a Aline, intentó estrangularla. Ella reaccionó en ese momento, comenzó a moverse y a tratar de defenderse. Esa fue la escena terrible que encontró John, quien decidió intervenir, pero no para evitar la tragedia y proteger a la víctima, sino para ayudar a su amigo. Entre los dos, le destrozaron la cabeza con una piedra. Quienes lo conocían de cerca, jamás pensaron que el buen Charles fuera capaz de algo así. Pero finalmente satisfizo su deseo, supo lo que se sentía al matar. Sin la más mínima muestra de arrepentimiento, Charles regresó al auto y le contó a Mary que acababan de matar a Aline. Y con la misma frialdad, después le dijo que la amaba. Los tres jóvenes cavaron una tumba y enterraron el cuerpo de la quinceañera en medio del desierto. Después de un par de días, las autoridades recibieron la denuncia de la desaparición de Aline. Y de hecho, les hicieron algunas preguntas a Charles, a John y a Mary. Los tres se habían puesto de acuerdo y le dijeron a los oficiales que la adolescente había decidido huir de su casa y abandonar la ciudad. Le contaron a la policía que la joven se había revelado contra su familia y, sorpresivamente, nadie cuestionó sus testimonios. Las autoridades de Tucson catalogaron la desaparición de Aline como un escape voluntario. De esta manera, Charles, su mejor amigo y su novia, salieron del radar de las autoridades y los graves delitos que cometieron quedaron impunes. Con la falta de empatía que lo caracterizaba y su sed de protagonismo, dentro de su círculo más cercano, Charles se dedicó a presumir del asesinato de Aline y los motivos que lo llevaron a quitarle la vida. Por lo menos unos 30 adolescentes, amigos del asesino, lo oyeron alardear una y otra vez del terrible crimen, pero ninguno fue capaz de delatarlo o alertar a las autoridades. Charles también le confesó a Richard en privado lo que había hecho con la chica y le aseguró que lo hizo por diversión. Pero su amigo no le creyó. Pensó que se trataba de otro de sus intentos desesperados por llamar la atención. Después de todo, ya le había mentido muchas veces en el pasado, como la vez que le aseguró que pertenecía a los ángeles del infierno y que traficaba junto a la popular banda de motorizados. El tiempo le demostró a Richard que estaba equivocado. Un año de enfriamiento Cuando una persona tiene apetito y cena a la pizza que le gusta, se queda satisfecha y es probable que no coma nada más durante unas horas o hasta el día siguiente cuando vuelva a tener hambre. Lo mismo sucede con el apetito mortal de asesinos como Charles. Con el homicidio de su primera víctima, estuvo satisfecho y tranquilo por un tiempo, pero su sed de sangre no tardó demasiado en despertarse. Después de un año de aquella siniestra noche en el desierto, Charles rompió con su novia Mary y prácticamente de inmediato inició una relación con otra chica menor de edad. Gretchen Fritz era una jovencita encantadora, hija de un prestigioso y reconocido cirujano de la ciudad. Charles y Gretchen mantuvieron una relación muy intensa y turbulenta. Cuando estaban de buenas, eran los típicos tortolitos enamorados y románticos. De hecho, él le reveló su más terrible secreto y entonces ella comprobó lo que era Vox Populi. Él asesinó a Aline. Cuando la pareja estaba de mala racha, no paraban de discutir a todo grito, inclusive en público. Más de una vez los vecinos de Tucson fueron testigos de las peleas terribles entre Charles y Gretchen. No pasó mucho tiempo antes de que el noviazgo se deteriorara de tal manera que Charles estaba decidido a salir de esa relación a como diera lugar. Temeroso de que en un arrebato de ira su novia lo delatara, ideó la forma de asesinarla. Esta vez le confesó a su amigo Richard que quería atorcerle su hermoso y pequeño cuello. El 11 de agosto de 1965, una deliciosa y cálida noche de verano, Charles, Gretchen y su hermana Wendy fueron juntos al autocine para ver una película. En el camino de regreso a la casa, el hombre convenció a las jovencitas de que lo acompañaran a tomar algo en su cabaña. Ambas accedieron y fueron con él hasta su casa. Charles tomó unas cuerdas de guitarra y estranguló a su novia Gretchen y a su hermana Wendy de tan solo 13 años. Nada en esa noche parecía fuera de lugar. No había nada que les hiciera sospechar a ellas que tendrían tan terrible desenlace. Una vez más, el monstruo silencioso dentro de Charles iba ganando terreno. Arrastró ambos cuerpos hasta su auto y condujo hasta el desierto. Esta vez, ni siquiera se tomó la molestia de ocultar los cuerpos, cavar una tumba y enterrarlos. Simplemente los arrojó por la ladera de una colina. Ni siquiera le importaba si encontraban o no los restos de sus dos nuevas víctimas. La familia de las dos jovencitas las reportó como desaparecidas y la policía nuevamente interrogó a Charles en vista de que Gretchen era su novia. Él les contó a los agentes que las dos hermanas se habían escapado a San Diego, pues habían decidido irse de su casa para siempre. Sorpresivamente, de nuevo, las autoridades no encontraron nada sospechoso en el testimonio del hombre. Una semana después de los crueles asesinatos, Charles iba camino al desierto con su amigo Richard y decidió contarle todo. Como si estuviera hablando del clima o de cualquier tema de poca relevancia, le dijo que había cometido los dos homicidios y cómo lo hizo. Fue inevitable que Richard sintiera miedo. Después de todo, no tenía ninguna garantía de que Charles no lo atacaría a él o a su novia Katie Morad. Estaba tan asustado que después de aquel día decidió vigilar a su chica los siete días de la semana. Quería cuidarla, protegerla. La familia de Katie pensó que Richard la estaba acosando. El joven, angustiado por lo que pudiera ocurrir, decidió huir a la casa de sus padres en Ohio y contarle a las autoridades toda la verdad sobre Charles. Una vida entera tras las rejas. Los padres de Richard acompañaron a su hijo a la policía, donde contó todo lo que sabía de los homicidios. En pocos minutos, los oficiales de Ohio se pusieron en contacto con los policías de Tucson y en cuestión de horas arrestaron a Charles, a su amigo John y a su exnovia Mary. Con las primeras informaciones y las confesiones posteriores a los interrogatorios, las autoridades pudieron encontrar los cuerpos de las víctimas abandonados en el desierto. Los investigadores lograron reunir todas las evidencias y testimonios necesarios para condenar a los tres detenidos. En 1966, Charles fue juzgado por homicidio en primer grado cometido en perjuicio de Aline, así como de las hermanas Gretchen y Wendy. Charles subió al estrado y con la frialdad de siempre, les dijo a todos en la corte que era imposible que él hubiese asesinado a las tres jovencitas. Trató de librarse de culpa al afirmar que su amigo Richard fue el verdadero y único asesino. Sin embargo, John y Mary contaron toda la verdad y eso fue suficiente para que Charles fuese hallado culpable de los tres asesinatos. Lo condenaron a cadena perpetua por el homicidio de Aline y fue sentenciado a morir en la cámara de gas por los asesinatos de las hermanas Fritz. Cuando abandonó el juzgado, Charles miró a su novia de ese momento, le sonrió y le dijo que las cosas son así. Fue trasladado del juzgado hacia la prisión estatal de Arizona, en donde pasaría sus días hasta que fuese ejecutado. John, el amigo de Charles y su exnovia Mary, también fueron sentenciados por su participación en el asesinato de Aline. John fue condenado a cadena perpetua, mientras que Mary recibió cinco años de cárcel. En su caso, las autoridades consideraron que había algunos atenuantes, pues la jovencita estuvo bajo la influencia de un hombre mayor con el que además mantuvo una relación sentimental. Fue incapaz de delatarlo porque lo amaba. Cinco años después del juicio, en 1971, la Corte Suprema de los Estados Unidos abolió la pena de muerte en el estado de Arizona y la declaró inconstitucional. En consecuencia, Charles logró salir del corredor de la muerte. Su pena fue conmutada por cadena perpetua. Con una nueva vida por delante, el hombre, que en ese entonces estaba por cumplir 30 años, participó en talleres de escritura y se convirtió en uno de los alumnos más brillantes. Incluso intentó publicar una antología poética titulada El hombre inacabado, bajo su nuevo nombre legal, Paul David Ashley. Por aquella época, sus crímenes por diversión aparecieron en la cultura popular y sirvieron de inspiración a autores de renombre, como fue el caso de Joyce Carol Oates, quien escribió el cuento ¿A dónde vas? ¿Dónde has estado? El valle de los muertos. Los últimos días de Charles transcurrieron entre los barrotes y las letras. Estaba decidido a forjarse un futuro diferente, pero dos compañeros de prisión se interpusieron en su camino. El 20 de marzo de 1975, dos presos atacaron apuñaladas a Charles. Perforaron su abdomen, intestinos y pulmones. Inclusive perdió un ojo durante el salvaje asalto. Lo hirieron 47 veces. Uno de los oficiales de la prisión comentó a los medios locales que el único lugar en donde no había sangre era en los labios de Charles. Sorpresivamente, logró resistir el ataque y fue trasladado al hospital. Diez días después, falleció a los 33 años. El 30 de marzo de 1975, la historia de El flautista de Hamelin de Ducson, llegó a su fin. A petición de sus padres, fue enterrado en el cementerio de la prisión que, paradójicamente, estaba en un desierto, relativamente cercano al lugar donde se deshizo de los cuerpos de sus víctimas. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. Gracias por ver el video. Gracias.